El 22 de octubre el Ministerio de Industria informaba de que se había alcanzado una cifra récord de turistas en España en el año 2014. Durante los nueve primeros meses del año nuestro país recibía a 59,4 millones de turistas extranjeros, cifras que se han reflejado en un aumento del empleo en el sector turístico. Pero para comisiones obreras el empleo que se está creando es precario y de poca calidad. Lo cierto es que más de la mitad de ese empleo es a tiempo parcial, el 95% del empleo es contratos temporales y por otro lado hay una pérdida de contratos de empleo a tiempo completo indefinido de 8 horas. Si sumamos todo lo que es la jornada de un cómputo anual podríamos decir que lo que hay es un maquillaje de las estadísticas. Porque se pierde empleo con derecho, empleo a 8 horas a tiempo completo y el empleo que se ha generado es un empleo precario. En muchos casos es un empleo parcial fraudulento porque luego dan de alta 2 horas o 3 horas en seguridad social, máximo 4 horas y luego en la práctica trabajan 8 o 10 horas. También hay un aumento de lo que es los becarios que en muchos casos se sustituyen a trabajadores y trabajadoras a tiempo parcial o a tiempo completo. También hay un aumento de lo que es los contratos de autónomos donde es falso autónomo porque en muchos casos lo obliga a ese trabajador a la edad de alta como autónomo para que se pague la propia seguridad social. Para el sindicato, el sector turístico en España se está beneficiando de la inestabilidad política y social de países como Egipto, Túnez o Siria y debería marcarse como objetivo prioritario la fidelización de estos turistas. Y esto solo será posible si se ofrece un servicio de calidad. Desgraciadamente los empresarios están cometiendo el error que hemos cometido históricamente. Cuando hay bonanza nos olvidamos de la calidad del servicio. Cuando llega la crisis tenemos la importancia que tiene el sector turístico, que hay que defender el turístico, hay que hacer más promociones. Ahora que tenemos esta bonanza aprovechemosla y para eso hay que cambiar la visión de un control placista por un medio y un largo plazo. Y para eso es fundamental un empleo de calidad y la formación. Hoy España tiene un plan de profesionales de muchos jóvenes que han sido de la universidad, unos estudios turísticos formidables, que hay cientos de escuelas de formación de hostelería en este país, donde los jóvenes se han informado. Luego en muchos casos cuando llegan a las salas de las escuelas y de la universidad se encuentran un trabajo precario, un empleo duro, hay que trabajar fines de semana, turno 24 horas, no se puede conseguir la vida profesional y laboral y esto lo que hace que el sector turístico pueda ser un trabajo de paso. El día que esos jóvenes encuentren un empleo mayor calidad de otros sectores se irán. Y eso sería muy grave porque el objetivo debe ser que los mejores talentos, los trabajadores que estén formados, esos recursos humanos que tanto esfuerzo se hacen, en muchos casos con dinero público, luego se queden trabajando en el sector turístico. De lo contrario, a un medio plazo puede haber una falta de profesionales cualificados y eso puede ser un lastre para esta industria turística. ¿Puede un trabajador o una trabajadora insatisfecha dar un servicio de calidad? ¿Puede sostenerse un sector tan estratégico como el turístico mediante el empleo precario y la economía sumergida? ¿Qué es lo que tienen que decir las administraciones al respecto? Es verdad que las instituciones hablan mucho del sector turístico, se llena la boca, habla de calidad, pero luego en la práctica se olvida. Faltas de inspecciones de turismo, faltas de inspecciones de trabajo en los veranos, hay un aumento en la economía sumergida, hay un aumento en muchos casos, hay encabamiento en los contratos y, lógicamente, si las administraciones, empezando por el Comienzo Central y por supuesto la Comunidad Autónoma, hiciera un esfuerzo, pero que todavía hablan los medios de comunicación de la calidad, podría ser de que el sector turístico tuviera otra visión distinta a la que hoy tiene, ¿no? Yo espero que las autoridades se den cuenta que haya más voluntad política, se den cuenta que la industria turística española es la que más aporta a este país para intentar nivelar lo que es la balanza de pago, es una industria que genera mucho empleo, estamos hablando de cerca de un millón y medio de empleo directo, pero el turismo crea mucho más empleo indirecto. Según la OMT, la Nación Guía del Turismo, por cada 100 empleos directos, que en el sector turístico hay 140 indirectos, por lo tanto, raya mucho en el sector de la economía de este país, porque influye en el sector de todos los servicios, haces locomotoras de todos los servicios, comercio, transporte, también la industria auxiliar, la iniciativa, todos los sectores de este país viven del sector turístico, por lo tanto, es muy importante que se cuide, pero se cuide de una manera real, de una manera de propaganda, como hace este gobierno, y luego en la práctica se olvide.